El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Pelea en el bar. Hoy 12 de enero recordaremos al beato Bernardo Corleone. Felipe, joven disoluto y peleador, estaba a punto de convertirse en un asesino cuando un hecho violento modificó totalmente el rumbo de su vida. Sentado en una taberna de Palermo, tomaba algo. Un sujeto calentado para la vivida quiso burlarse de Felipe. Zapatero, nunca servirá para otra cosa más que para cortar cuero. Ya le muestro cómo se corta el cuero, replicó Felipe. Cogió también por el ardor del vino. Se abalanzó sobre el adversario con el puñal en alto y lo empujó. Este cayó, pero se levantó y tiró la espada. Felipe, más experto, le infirió varios golpes, con tanto acierto que el hombre rodó por el suelo gravemente herido. En la taberna se levantó gran tumulto. Los amigos de Felipe le aconsejaron que se perdiera cuanto antes. Montó en su caballo y desapareció en medio de la noche. El remordimiento se apoderó del joven. Había tenido muchas peleas en la vida, pero como ésta, nunca. Había tenido el coraje de enfrentarse sin defensa a un borracho. Profundamente arrepentido y avergonzado, entró en una iglesia. Se cubrió el rostro con las manos y permaneció así largo rato. Cuando dejó la iglesia, era otro hombre. Se hizo fraile capuchino. Cambió el nombre de Felipe por el de fray Bernardo de Corleone. Vivió 35 años en el convento rezando y haciendo penitencia. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como yo os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí, como tales son las cosas y no la ley. Así nos narra las Sagradas Escrituras en Gálatas capítulo 5. Que por intercesión de San Beato Bernardo Corleone, muchos puedan conocer la verdad. ¡Gracias!